Una noticia de una agencia no es una prueba documental para que el senador Ortiz diga que el presidente participó en la selección de propuestas y adjudicación. Una prueba hubiese sido de que esté la firma del presidente en un documento de adjudicación o de contratación. El senador Ortiz sabe perfectamente que eso no existe. Y si el presidente sostiene reuniones juntamente con medios de comunicación en este tipo de reuniones que para el senador Ortiz son sus pruebas es porque el presidente tiene acciones completamente transparentes. Si el presidente hubiese pensado ingerir en estos procesos de contratación jamás pues lo haría frente a cámaras. Nadie. El senador Ortiz está forzando de una forma mañosa, perversa, mentirosa, insidiosa, indocumentada, utilizando los medios de comunicación para mentirle al país. Y para, en primer lugar, intentar enlodar un evento deportivo muy importante para nuestro país. Y en segundo lugar, para intentar hacerle daño a la imagen de un presidente cuyo capital fundamental tiene que ver con la honestidad.